Hola, soy Benito Taibo, un lector mexicano que un día decidió escribir y hoy vine de librero por un día con un grupo de jóvenes que están aquí acompañándome. Fuimos desentreñando, descubriendo textos, algunos que estaban perdidos y que reencontramos y que... y es como de repente encontrar un libro como encontrar el amor. ¿Sabes dónde es la presentación de Benito Taibo? ¡Cuidio no! ¡Chao, Argentina! ¡Gracias!